Y dice así el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar los que le esperan Ahí una vez más, para salvar a los que le esperan, aleluya ¿Cuántos estamos esperando al Señor? ¿Cuántos estamos esperando al Señor que nos va a salvar? Aleluya, porque estamos esperando su venida, puede tomar su asiento Y yo le decía, mi hermano, mi hermana, hoy en esta tarde, alrededor de las 2 de la tarde Yo sabía que tenía encomendado de predicar, de predicar el Evangelio de Cristo De presentar un mensaje, uno de tantos que tengo escritos Pero esto me impactó de aquel joven, un trabajador que estaba ahí donde yo estaba Donde la manera que él pensaba, que él piensa Que sin conocer de Cristo solamente es vivir, vivir, llegar a una edad y después morir Que no hay más allá de la muerte Y yo reflexionaba en mi hogar y meditaba a través de su palabra Y le decía que me diera un mensaje Que hay vida eterna después de la muerte Hay vida eterna después de que uno perezca No se nos acaba ahí la vida, sino que hay una esperanza viva Cuando uno perezca y vamos a saber que vamos a estar en su reino Pero qué triste de aquel joven que decía esas palabras Y eso me sentía aquí algo en mi corazón Que es la manera de que piensan muchos poetes Pero algún día su tiempo va a reconocer Que hay esperanza, que hay vida eterna en Cristo Que ahí no se termina la vida Y miren lo que dice él, vamos a leer nuevamente Y de la manera, el versículo 27 De Hebreos, capítulo 9 Y de la manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez y después de esto en juicio Es que así como aquel joven Que si no conoce de Cristo En su vida Hay un juicio Hay un juicio para todos aquellos que no hayan reconocido A Cristo Jesús como su Salvador Hay un juicio para aquellas personas Que desechen la palabra de Dios Hay un juicio para todos aquellos que hacen Duro su corazón Hay un juicio Hay un lugar de tormento Y yo no quiero ir a un lugar de tormento Yo quiero gozarme Allá con el Señor Donde hay vida eterna Donde no va a haber dolencias Donde va a haber gozo en la casa del Señor En aquella morada celestial Que el Señor tiene preparada para nosotros Porque primeramente el Señor Jesucristo Le dijo a sus discípulos Que no iba a estar con ellos Que ya era el momento que se iba a llegar Que lo iban a crucificar Pero el mismo Señor Jesucristo Le dijo a sus discípulos Que iba a regresar una vez más Y que esperanza Que va a regresar una vez más A redimirnos A llevarnos con el Señor A llevarnos con Él Y es que es por eso el motivo Que estamos esperando Su venida Porque ya no va a venir a redimirnos Ya va a venir a tomarnos Es que estamos hablando Del arrebatamiento de la iglesia Estamos hablando Que en un momento a otro Venga el Señor por su iglesia Por eso es este mensaje Para que se den cuenta Que Dios viene una vez más Asimismo el Señor le dijo a sus discípulos Que iba a regresar una vez más Y yo estoy esperando su venida Yo quiero irme con el Señor Pero asimismo Hay una lista Que tenemos que llevar Para poder entrar en el reino de los cielos Hay una lista Ahí donde tenemos que cumplir Sus mandamientos Si queremos entrar en su reino Tenemos que recibir sus instrucciones Que es a través de su palabra Porque su palabra dice Que no tenemos No tiene que haber pecado en el hombre Es que Jesucristo no tuvo pecado No se le encontró pecado Y de esa misma manera Nosotros tenemos que entrar a su reino Sin pecado Solamente Solamente Convivir una vida irreprensible De otra manera No vamos a poder entrar Hay que creer En el plan de salvación Que Cristo Jesús Viene Ya no a redimirnos Sino a salvarnos A tomarnos Y llevarnos con Él Que en un momento En un momento determinado Puede ser el día de hoy En un abrir y cerrar Y cerrar de ojos Podemos desaparecer En un momento En milésimas de segundo Desaparecemos ¿Saben cuántas son milésimas de segundo? En un abrir y cerrar de ojos Ya no vamos a estar aquí Ya no vamos a estar aquí Sufriendo de todas aquellas cosas Que ofrece este mundo Es que el mundo está corrompido Tantas cosas que se han quitado De las escuelas Que edificaban a nuestros hijos Y de repente vino esta pandemia Donde muchas personas Donde muchos creyentes Ya se han alejado De las cosas del Señor Es que este lugar Deberían estar Cuando vemos A la mitad de lleno Pero es que no quieren saber Del Señor Les placer más Estar mirando Un partido de fútbol O un partido de soccer Porque aquel joven Estaba mirando Aquellos deportes De su teléfono Donde que las elecciones Del mundial Yo no más escuchaba Donde no ponía atención A lo que yo le decía Es que así está la humanidad Hoy en día Se ha corrompido el mundo El mundo está quimiendo El mundo está quimiendo Donde miles de peces Salen del mar Muchas ballenas Están ahí en las orillas Es que el mundo Está quimiendo Ya no aguanta Donde en cada momento Se está abriendo un volcán Está haciendo erupción Usted no se da cuenta Pero yo sí Porque lo estoy Ahí escudriñando Lo estoy investigando Donde está temblando En todos En todos En todos los estados En todos los países Donde los edificios Se están derrumbando Es que ya no aguanta El mundo Tanta maldad Que se ha venido A dar A este mundo Donde no les tocó El corazón Que cayeron Muchas personas Las muertas Por el coronavirus Y es cuando Más deberíamos Estar buscando Del Señor Aquellos que estamos Esperando Su venida Es donde Más deberíamos Estar buscando Del Señor Por eso Por eso Motivo De seguir adelante De buscar Al Señor Siempre Si usted Quiere Usted puede Venir todos los días A la casa Del Señor Véngase Que no va a estar Perdiendo Su tiempo Hay ganancia Cuando buscamos Del Señor Y hay luchas Yo les pedí A su oración Porque así como Cuando comparto La palabra Llegan luchas A este cuerpo Mortal Pero este cuerpo Mortal Vamos a estar En inmortalidad En Cristo Si hemos sido Salvados Si hemos creído Hemos sido rescatados Por su mano Poderosa Hemos reconocido Que Cristo Es fiel Y verdadero No importa Que la tengas No importa Que si eres un niño O un anciano De edad avanzada Hay esperanza En Cristo Jesús Hay esperanza Que un día Vas a estar Con Él No te preocupes Cuando llegue Tu hora Cuando llegue Mi hora Hay esperanza Que vamos a estar Ahí con Él Porque Él es Ciel Y verdadero Dios es Es el mismo De ayer Y de hoy Y de siempre Cuantos no creen Que Dios es Fiel y verdadero Dios lo cambia Muchas veces Muchas veces El que cambia Su burro Donde se siente Cansado Este cuerpo Donde no queremos Atender Hoy me lo voy A descansar Yo me gozo Cuando abro Un servicio En el mano Severo Me llamaba ayer Para abrir Un servicio Pero por la dificultad Del cuerpo Que vienen Las molestias Vienen Aquellas Luchas A nuestro Cuerpo Ya puede ser Un dolor De estómago Ya puede ser Un dolor De cabeza Pero si no fuera Por eso Yo estuviera Aquí gozándome Porque a mi me gusta Estar en la casa Del Señor A mi me encanta La iglesia Si usted Tiene tiempo Nomás fíjese Que siempre Aquí estamos Aquí está Mi esposa Es que es mejor Estar en la casa Del Señor Que estar perdiendo El tiempo En otras cosas Que no son Necesarias Aquellas cosas Que no son Necesarias Otro día Se pueden hacer Pero mientras Estando en la casa Del Señor No sabemos El día Y la hora Ni incluso Sus ángeles Cuando el Señor Venga No saben Incluso Los ángeles Cuando el Señor Venga A recoger A su iglesia Por eso Hay que estar Preparados Hay que estar Firmes Hay que estar Relando Buscando De la presencia Del Señor No hay que hacer Las cosas Por obligación O porque Tengo que venir A abrir Aquí el edificio No es que hay gozo En la casa Del Señor Es que es algo Que siempre Estoy aquí Adentro Es un tema Aplauden Porque no Le diga Es un tema Siente El momento Que el que Le está Aplaudiendo Es a Cristo Jesús Es a nuestro Salvador Que estamos Esperándonos Cuando aparezca En un momento A otro Aleluya Es por eso Que me hubiera gustado Que me hubiera Entendido Aquel joven Pero es que Hoy en día Se ha aumentado La maldad Que ya Ya incluso Los creyentes Dice su palabra Que se van a enfriar Y yo no quiero Que suceda eso En nosotros Porque si vamos A Mateo Mateo 24 Capítulo 12 Vamos a ir leyendo Para edificarnos De su palabra Y no de mis propias Palabras Que puedan salir Dice su palabra Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Ponga atención Ahí Porque por haberse Se multiplicado La maldad El amor Porque el amor Está en los cristianos Están los creyentes Está en Cristo Jesús Si usted ha creído En Cristo Jesús Que murió Y resucitó De los muertos Y ascendió A los cielos Hay amor Cuando usted cree Hay un cambio En su vida Ha sido cambiado Cuando usted cree En Jesús Jesús Que es su salvador De manera que Por haberse Multiplicado La maldad El amor Incluso De muchos Creyentes Evangélicos Cristianos Cristianos Del nombre Del nombre Del Señor Se va a enfriar Se va A desanimar Se van A desanimar Se han Desanimado Y es por eso Podemos ver esto Un enfriamiento En las No solamente Yo estoy hablando En general En las iglesias Hemos mirado Un enfriamiento Que desde que Llegó la pandemia En vez de estar Metidos en la presencia Del Señor Orando Para que no Llegara Aquella Pandemia Aquella enfermedad Uno Muchos estaban Mirando Cosas indebidas Ahí Ahí del teléfono Donde hubo Muchos Divorcios Donde la violencia Se aumentó La violencia De golpear A las esposas Se empezaron A divorciar Se empezaron A pelear Por los bienes Porque estaban En la casa Solamente Y uno Regularmente Sale a su trabajo Y regresa A juntarse Ahí un rato En la noche El esposo Y la esposa Pero esto Que vino Azotar A todo el mundo Ahí fue Donde se descubrió Realmente Quienes eran Que estaba Sucediendo Por eso Dice su palabra Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos De muchos Creyentes Ahora imagínese Si no son Creyentes Que es lo que Se estaban Haciendo Que es lo que Estaban ahí Practicando Donde Estaban Practicando A la hora Del día Todas aquellas Tiendas Que ha abierto El gobierno Que ha puesto En cada esquina Para vender Sus Sus productos Adictivos A los jóvenes Donde Estuvieron Estaban ahí Donde muchos Donde muchos Hospitales Tuvieron que Recurrir A rentar A refrigeradores Aquellos Traders Que tienen Refrigerador Para meter Los cuerpos Y uno Uno es humano Uno es humano Y hay miedo En el hombre Pero yo Con la gracia Del Señor Yo me fortalecí En su palabra Porque en el humano Hay miedo Pero solamente Fortaleciendo La palabra Del Señor Pude A vencer Todo aquel Temor Que había Porque incluso Yo hasta Llegué A limpiar Ahí las Puertas Yo no sé Cuántos de ustedes Lo hicieron Pero yo incluso Llegué Ahí a desinfectar Las perillas De las puertas Es que El hombre Natural Es miedoso Es temeroso Es cobarde Pero cuando uno Es instruido Y leído Su palabra Ahí es donde Nos fortalece Y nos da Ánimo Es que somos Sellados Es que somos Sellados Con tu sangre Preciosa Que derramó En la cruz Del Calvario Somos Sellados Yo me fortalecí En tu palabra Allá en el Éxodo Capítulo 12 Donde Ahí se le dieron Instrucciones A Moisés Al pueblo Israelita Que mataron Un cordero Y que lo comieran Y que la sangre Echara a su sangre Ahí pintaran Ahí los Tinteles De sus puertas Es que iba A venir El heridor A matar A todo Primogénito A todo Primogénito El primer El primer Niño El primer Niño Que a lo mejor Fue el primer Niño Y que ya tenía 40 años La primera Niña Al primer Valor Al primer Animal Que nació Primero Al primer Primogénito Imagínese Que destrucción Tuvo Cuando vino El heridor Aquella Ciudad De Egipto Todos Murieron Pero no Murieron Los que estaban Sellados Los Tinteles De sus Puertas Pero es Que hoy Nosotros Estamos Sellados Con la Sangre Del Podero Que pagó El peso Por nosotros No hay Temor No hay Enfermedad Es una Marela Que yo Me fortalecié En el Señor Donde cualquier Temor Que tenía Se fue De mi Vida Es que ahí Estaba Yo en mi Casa Leyendo Quiero decirle Que fue cuando más Nos metimos La presencia Del Señor Donde practicamos La cena Del Señor Dentro De nuestro hogar Donde estaba La familia Incluso los niños Desde más Pequeños Hasta más Grande Estábamos Orando Aunque los Jovencitos Son jóvenes Y no Muchas veces No toman En serio Las cosas Pero a través De sus padres Ahí estábamos Buscando La presencia Del Señor Por eso Le decía Que es mejor Estar en la Casa del Señor Donde nos Cerraron Las iglesias Y que Ahí tratando De pararnos De que no se Predicara El Evangelio De Cristo El que nos Salva Que nos Da vida Eterna Pero nosotros No paramos La iglesia Del cuerpo De Cristo Estuvo Predicando En las casas Estuvimos Predicando En el Padre Estuvimos Predicando Ahí por Intender Es que Era necesario Que se Predique El plan De salvación Es necesario Que se Predique Y que Cristo Viene Nuevamente Por eso Por eso El Señor Jesús Escogió Ahí a Juan El Bautista Solamente Dios puede Esporger A cualquier Persona Y puede Ser usada Por el Señor Juan El Bautista Predicaba Ahí en Jerusalén Ahí a los alrededores De cunea Y miles De personas A los Alrededores Estaban Ahí Porque Juan Venía Predicando Que el Reino De los Cielos Se había Acercado Arrepentidos Porque el Reino De los Cielos Se había Acercado Es Que es Necesario Si nosotros Queremos Entrar Al Reino De los Cielos Ya Sabemos Que somos Salvos Pero es Que hay Que arrepentirnos Totalmente Hay Que arrepentirnos De toda Cosa Que hay Aquí Dentro Porque Si no De otra Manera El Arrepentimiento Es un Cambio Un Cambio Una Transformación De tu Vida Un Cambio De parecer Un Cambio De la De la Vida Pasada A una Nueva Vida En Cristo Hoy Los que Estamos Aquí Yo sé Que este Mensaje Era para Aquel Joven Que Aquel Joven Todavía No Conoce Pero Ese Es El Motivo Es La Llamada Que Me Hacía El Señor Que Meditaba Es Que La Venida Del Señor Está Más Cerca Que Nunca Hoy Vamos A estar Mirando Que Como Que Todo Ya Se Calvó Ya Se Abrió La Gran Apertura Quítense Las Máscaras Avienten Las Máscaras Ya No Se Las Pongan Y Que Todo Está Bien De La Noche A La Mañana Pero Es Que Estamos En Principio De Dolores De Panto Que Poco A Poco Esto Va En Aumento Esperamos Muchas Otras Cosas Que Ignoramos Todavía Allá En Japón Cuando Vino El Terremoto Cuando Se Rompió El Reactor Allá En Japón Por Aquel Terremoto Que Vino Donde Toda La Radio Actividad Está Ahí Al Lado Del Mar Ahí Al Lado Del Reactor Donde Son Millas De Contaminación Que Están Planeando Tirar A Salvar Por Eso Le Decía Que Esto Es Principio De Dolores Imagínese Toda Esa Radioactividad Que Causa Cárcer Imagínese Toda Esa Radioactividad Que Se La Van Estar Comiendo Los Pescados O Todo Aquel Servimiento Marino Que Le Espera A La Humanidad Hoy En Día Que Nos Espera Así Incluso Si Tú Quieres Comer Saludablemente Que 100% Orgánico Ya No Hay Nada Orgánico Ya Todo Está Contaminado Es Que Esto Es Principio De Dolores Donde Se Va A Mirar Muchas Otras Cosas Donde 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 Templando La Tierra En Muchos Lugares Es Que Estamos Esperando El Grande Nunca Va A Llegar El Grande Así Dicen Es Que El Señor No Va A Venir Dicen Y Dicen Que Viene Y No Viene Pero Dice Su Palabra Que Muchos Los Que Ya No Esperan Que Ya No Va A Venir Dice Ahí Su Palabra Que Todos Muchos No Tienen Por Tardanza Pero Es Que El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe En Un Momento A Otro Primeramente Los Muertos En Cristo Aquellos Que Ya Murieron Que Ya Murieron Fueron Nuestros Hermanos En Cristo Dice Ahí Tesalonicenses Primera Tesalonicenses Cuatro Que Primeramente Los Muertos En Cristo Van A Resucitar Primero Y Todos Aquellos Que Estamos Aquí Sentados Todos Los Que Estamos Allá Mis Hermanos Allá Los Que Hayamos Quedado Vivos Dice Que Seremos Ahí Alevatados Juntamente Para Recibir Al Señor En El Aire No Nos Vamos A Quedar Aquí Todos Aquellos Los Que Hemos Creído En Cristo Los Que Nos Hemos Aguardado Los Que Hemos Sido Fieles A Él Nos Vamos A Ir Con Él Hay Esperanza En Cristo Por eso Es Necesario De Vivir Una 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 Vida Consagrada Una Vida Una Vida En Cristo Que Nos Alejemos De Todo Lo Que Nos Contamina Así Como Va Contaminar Aquella Radiación Aquellos Feces Tenemos Que Alejarnos De Toda Contaminación De Toda Propaganda Que Nos Mandan Por Medio De La Televisión De Toda Propaganda Que Nos Mandan Por Medio Del Teléfono Mensajes Falsos Mensajes De Pornografía Mensajes De Tantas Otras Cosas Que Por Haberse Multiplicado La Valdad Muchos Muchos Dicen Por Haberse Multiplicado La Valdad El Amor De Muchos Se Enfriará Porque Ahora A Todos Lo Bueno Le Dicen Que Es Malo Y A Lo Amado Le Dicen Que Es Bueno No Está Correcto Que El Gobierno Abra Muchas Tiendas De De Plantas Medicinales Es Que Eso Quita El Rumiatismo Al Cuerpo No Es Que Eso Ayuda A La Depresión Para Las Personas Que Tienen Hipertensión Que Son Nervios Sismas Y Etcétera 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 Donde Están Envenenando A Nuestros Jóvenes Donde Todo Esto Se Está Moviendo Se Está Formando El Plan Del Gobierno El Orden Mundial El Orden De Gobierno Donde No Se Va A Poder Comprar No Se Va A Poder Comprar Ni Vender La iglesia Ya No Va Estar Para Ese Tiempo Si Nos Hemos Aguardado Como Hasta Hoy No Vamos Estar Aquí Ya Nos Vamos Que por miles y miles de años está prendido Aquella llama gigante Por si no sabían aquel sol Le caben un millón de planetas tierra En medio del sol para todos aquellos que no sabían Un millón de planetas tierra Pero todo va a llegar a su fin Pero el Señor nos ofrece tierra nueva Cielo nuevo Allá en los cielos del reino celestial Que maravilloso es estar en la presencia del Señor Donde no va a haber más dolor No va a haber más angustia Donde si yo no sé cantar Yo ahí me voy a oír Juntamente con todos mis Allá mis seres queridos, mis hermanos A cantarle a una sola voz Al Dios de los cielos Al Creador de los cielos y la tierra A una sola voz Vamos a estar en la gran Jerusalén Donde no vamos a padecer de dolor No vamos a padecer de riqueza Porque todo el piso es de oro Las puertas son de perlas preciosas No le vamos a tener que pedir nada A este mundo corrupto Donde la salvación no la podemos comprar Ni con todo el oro Ni con todas las piedras preciosas Sino que es con la sangre preciosa de Cristo Que nos rebeñó Aquel día en la cruz del salvario Que Dios subiva Gratuitamente Dios subida a nuestro Señor Gratuitamente Para que puedas disfrutar Y entrar por la puerta Para que puedas enderezar tu camino Y la puerta está abierta Y puedas entrar Y disfrutar de la gloria del Señor Que maravilloso Que glorioso va a ser Yo no creía que yo iba a ser salvo Yo no me esperaba a ser salvo Yo era el último Aquel malilla que nunca me esperé Que los que ya estaban primero Que yo iba a ser salvo Porque toda mi familia ya estaba allá Menos yo Y ahora todos aquellos ya no están allá Sino que ahora estoy yo Es que la gloria postrera será mayor que la carrera Y es que así está el mundo Mi hermano, mi hermana El mundo está de cabeza El mundo está Supuestamente Que a lo bueno Le dicen mal Y a lo malo Bueno No, no es bueno ir a la iglesia todos los días ¿Qué voy a hacer? Incluso mi hijo lo dice ¿Todos los días? Si todos los días Si es posible ¿A qué nos quedamos ahí de ociosos? ¿A qué nos quedamos ahí mirando nuestro teléfono? Horas y horas Y no nos sabemos ni un Ni un versículo bíblico Ni unas siglas bíblicas Es un privilegio que tenemos Y disfrutamos de la palabra de Dios En Estados Unidos En otros países es prohibido Allá en el país China comunista Allá son perseguidos los cristianos En Rusia No hay iglesias En Rusia las iglesias son buceos Es un privilegio que todavía en este país de Estados Unidos Tenemos libertad para leer la palabra Tenemos libertad para expresarnos Que Cristo vive Que Cristo salva Es que Jesucristo vino a los enfermos Y no a los sanos Y yo estaba muy enfermo Yo estaba muy enfermo Estaba muy arraigado Aquella vana manera de vivir Pero un día vino Cristo a mi vida Y mi vida ya no fue igual Yo no sé cuánto su vida ya no fue igual Sino que fue transformada Fue cambiada Fue cambiada Donde cada día que pasa Hay un celo del Señor en uno Por cualquier cosa hay celo del Señor Es que no eres tú O soy yo Es Cristo en ti Es el Espíritu Santo Que te reargulle Cuando vas a cometer a alguna cosa Que no le agrada a Dios Es el Espíritu Santo Moviéndote en el Espíritu Santo Que te mueve algo en tu interior Que te hace aplaudir Porque en un momento Yo no te he dicho Aplaudan mis hermanos Denle un aplauso al Señor Yo nunca le digo eso Sino que esto viene en el corazón Porque cada uno sabe De donde nos sacó el Señor De donde nos anduvo Donde anduvimos Cada uno sabe De donde nos sacó el Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén Miren hermanos Vamos a Daniel El libro de Daniel Capítulo 12 Chequen el tiempo hermano Porque yo me sigo de largo A mí me encanta gozarme Y expresar la palabra del Señor El libro de Daniel Capítulo 12 Versículo 2 Mire aquel joven Me hubiera gustado Tener tiempo Que me hubiera compartido Una media hora Para poder explicarle Y miren lo que dice Versículo 2 Y muchos De los que duermen Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vivir eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpétua Es que Todos aquellos Que primeramente Ya no están con nosotros Que vino la pandemia Que fueron otros hermanos Pero ya se los llevó el Señor Muchos están durmiendo Y van a ser despertados Unos para vida eterna Y otros Para vergüenza Para condenación Y aquel que no fue encontrado En el libro de la vida Dice el apocalipsis Que será arrojado A el apocalipsis Me parece que 1126 Que será arrojado Al lado del fuego Porque se van a abrir Los libros En aquel día Y aquel que no se encontró En el libro de la vida Será lanzado Al lago Del fuego Esta es la segunda Muerte El lugar De tormento Apocalipsis 20 Versículo 15 Y el que no se halló Escrito En el libro de la vida Fue lanzado Al lago Del fuego Versículo 14 Y la muerte Y el jade Fueron Lanzados Al lago Del fuego Esta es la muerte Segunda De manera que si aquel Joven Que me decía Que después de la muerte Ahí se acabó la vida Que no hay más No hay más Desde ese momento Que uno perece Que triste Que triste para él Si no se convierte Si no acepta Jesucristo Como su único salvador Porque serán abiertos Los libros Amén Y estarán En un trono blanco Y es que estaba En el versículo 20 Capítulo 11 Y vi un gran Trono blanco Y al que estaba En él Delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró Para ellos Y vi los muertos Grandes Y pequeños De pie Ante Dios Pon atención Ahí Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es El libro De la vida Y fueron Juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban Escritas En los libros Según Sus obras De manera Que aquel joven Si no se arrepiente Si no se convierte Hay un lugar De tormento Que se le espera Esta es la muerte Segunda Donde incluso Serán abiertos Los libros De la vida Donde Por toda palabra Que diga Detrás de este Púlpito Puedo ser Juzgado Donde van A ser Juzgados Desde el más Pequeño Hasta el más Grande No hay Escapatoria Desde De aquel joven Que tiene Ya uso De razón Un pequeño Que ya tiene Uso de razón Puede ser De 10 años 9 11 Hoy la juventud Ya tiene Una mente Muy abierta Ya no va a haber Opción Ya no va a haber Que yo lo califico Para eso Sino el Dios De los cielos Nos dice En su palabra Que serán Juzgados Desde el más Pequeño Hasta el más Grande Y aquel Que no se encontró Escrito En el libro De la vida Hermano Anthony Hermano María Si no está Tu nombre Ahí escrito Y te enfriaste Perdóname Pero vas a estar En un lugar De tormento Esta es la segunda Muerte Donde no hay Oportunidad No hay Huerta de hoja O perdóname No, no, no Nada de eso Porque muchos Tienen al Señor Por tardanza Pero la venida Del Señor Está más cerca Que nunca Muchos creen Que no Si no me voy En el primer Arrebatamiento No me voy En el segundo Al fin Son tres O cuatro No mi hermano Mi hermana No hay uno No hay dos Solamente Un arrebatamiento Una segunda Venida Cuando Cristo Venga por nosotros Y nos hay Irrepresibles Delante del Señor Solamente aquel Que se apartó De todo lo malo Solamente aquel Que realmente Es nacido De nuevo Que dejamos Todas las cosas Vanas Toda la manera Antigua De vivir Porque no podemos Estar viviendo Una vida Doble Dentro de un templo Ser muy santos Y saliendo De aquí Completamente Somos cambiados Viviendo Una segunda Una doble Vida No mi hermano Mi hermano Solamente Hay un camino Rumo al cielo Y esto es solamente Vivir una vida Irrepresible Delante del Señor Ser santo Porque yo soy santo Hay que caminar Como Cristo Sin pecado Que no haya pecado Que no haya mancha En nuestras vidas Para poder En el reino De los cielos Para poder Entrar en su reino Y disfrutar De todas aquellas Promesas Cuando lo cree Mi hermano Yo sé que muchas veces Recibimos Lo que no esperamos Pero es que la palabra De Dios Nos habla Para recibir Para recibir Lo que nos dice A cada uno Lo que necesitamos Escuchar A cada uno Amén Yo no conozco Su vida De nadie Yo no sé Su vida De cada uno De ustedes Yo no me enfoco En alguien Particular Yo solamente Presento La palabra De su palabra Y la palabra Va siendo agua Ahí en usted En mí La que cambia La que transforma La salva Y vienen Y vienen a un Convertimiento Donde va A cambiar Su vida Por eso Le decía Que es mejor Estar en la Casa del Señor Que están allá Perdiendo el tiempo Hay de aquellos Que pueden venir A gozarse A la iglesia A buscarle Su presencia No es por Costumbre La salvación No es por Costumbre De que se abran Todos los días No Cristo no murió Por costumbre Por nosotros Cristo murió Por nosotros Para salvarnos Gratuitamente Y solamente Por agradecimiento Por haberme sacado De la inmundicia Donde yo andaba Busco de su presencia Cuando más Puedo hacerlo Es que estoy Agradecido Por el Señor Yo no sé Donde estuviera Hoy Posiblemente Ya estuviera Muerto Y que tristeza Que me haya muerto Y sin Cristo Porque yo testifico De que todos Mis No quiero decir Amigos Sino los Que yo me juntaba De mi juventud Ya han Perecido Ya ha pasado De historia Muchos de mis Compañeros De mi juventud Ya no están Para contarla Pero solamente Al Señor Le plació Traerme A este país Para salvarme De aquella Enfermedad Donde estaba yo Perdido Sin esperanza Porque yo Le tengo Alguien Yo tengo Alguien Que se preocupa Por mi Que quiere Darme salvación En aquel tiempo El mismo Con su mano Poderosa Me llamó Me trajo A sus Caminos Por eso Estoy agradecido Por eso Predico Su palabra Porque es necesario Que más Vengan al Conocimiento De su palabra Hoy en día Hoy que estamos Mirando Todas estas Cosas Que están Aconteciendo Es necesario Buscar del Señor Es necesario Meternos En la presencia Del Señor Si te sientes Que ya Te querías Ir Que hoy No voy No Yo te animo Para que no Te desanimes Busca del Señor Hoy que puede Ser hallado No sabemos El día De mañana Si saliendo De este lugar Que pueda suceder Hay que buscar De Dios Hoy que puede Ser hallado Que le parece Si nos ponemos Del pie Y le decimos Gracias Al Señor Gracias Por esa salvación Tan preciosa Que nos otorgó Gracias Mi Cristo De la Gloria Por salvarme De donde yo andaba Cuando andaba Caminando En ignorancia Cuando Delegaba De las cosas Del Señor Donde me invitaban Y decían No Váyanse ustedes Yo aquí estoy Muy a gusto Viendo la televisión Pero nunca Me imaginé Que Cristo Jesús Es real Cristo Jesús Sigue sanando Cristo Jesús Sigue cambiando Las vidas Sigue fortaleciendo Sigue sanando Las enfermedades Es que tenemos Un Dios De ayer De hoy Y de siempre No No nada más Para un ratito Sino para siempre El que nos sana El que nos calma Toda dolencia En medio De la aflicción Del problema Siempre El Señor Nunca Llega tarde Siempre Acude Ahí acude A tu llamado Él viene Cuando tú Estás en angustia Cuando te sientes Desesperado Cuando sientes Que ya no la miras Que una Tras otra vez Viene Aquella carga Pero el Señor Pero el Señor Dice Echa tu carga Mi hija Echa tu carga Mi hijo Echa tu carga Sobre de mí Que yo tengo El cuidado De vosotros Vamos a orar Al Señor Que nos siga Fortaleciendo Que nunca Se acabe Aquel gozo Que el fortalecimiento Venga de él Que todo lo que Venga A desviarnos Toda tentación Sea rechazada Sea echada Fuera Que no toque Morada En nuestra casa Hay que Hay que Practicar Lo que hablamos Hay que poner En práctica Lo que escuchamos Bendito Sea el nombre Del Señor Señor Jesús Gracias Señor Porque trajiste Señor Hoy en este día A los que tenías Que traer Mi Señor Señor Que esta palabra Que se haya dicho Señor Que haya caído En buena tierra Señor Aquellos que nos van A estar mirando En todas las partes Del mundo Señor Que esta palabra Haga efecto En su hogar Si está pasando Por problemas Si está pasando Por necesidad En Cristo Jesús Hay esperanza Pon tu confianza En el Señor Y el te va a ayudar Aleluya Ponga su confianza Solamente Dígaselo Ahí donde está Señor Si tú le has fallado Hoy es el día De pedir perdón Cualquier cosa Hoy es el día De pedir perdón Señor Perdón a los señores Cualquier cosa Señor Que hayamos hecho Señor Somos faltos Mi Señor Pero que tu mano Poderosa Que tú mires Por nosotros Mi Señor Aguárdanos Señor Llévanos con bien A nuestro hogar Señor Que no sea Routinario Nada de lo que Hagamos Señor Sino que Todo lo que hagamos Lo hagamos De todo corazón Señor Aleluya En el nombre Precioso De Cristo Jesús Señor Te damos las gracias Porque hasta hoy Nos has fortalecido Porque hasta hoy Estamos vivos Mi Señor Sabemos que un día Señor Nos vamos a ir Contigo Señor Vas a regresar Por nosotros Señor Permítanos Padre Santo Preserverar En el Señor Señor Todos los días Que tengamos Que estar aquí En esta tierra Señor Ahora Padre Santo Despídenos De este lugar Pero nunca De tu presencia Mi Señor Aleluya En el nombre Que es sobre todo Nombre Cristo Jesús